hola mi gente bonitas y bienvenidos una vez más a un vídeo del canal el dojo de sanji y vamos a traer lo que es una actualización para el mazo voiceless voice antes de la llegada de crossover breakers solamente con unos que otro cambio para el formato recuerda que puedes apoyar al canal si te hagas tu like en este vídeo te suscribes activas la campanita de notificaciones y también si me recomiendas a más gente para que el canal siga creciendo vamos rápidamente con lo que es la línea de monstruos pues el mazo es bastante interesante aunque hay que admitir que tiene muy malos machos contra el mazo de los tenpai por la enorme cantidad de bolt breakers que contiene vamos con triple copia de la ash blossom una carta staple una carta que te puede ser bastante útil un negador universal al menos en mi caso y por cómo está el formato con el motor de los asamina yo utilizo de main triple copia de la mulcharm y furos obviamente si tú no tienes acceso a ella pues simplemente cambiarlo por algún efecto bailar mismo resultado yo solamente la utilizo porque pues si voy segundo me puede ser útil para poder enfrentarme a la asamina y si no pues curiosamente algunas cards que yo uso me permiten regresar las al deck también como un buen starter utilizo triple copia de diviner of the herald una carta que quieres tener en el principio del duelo junto con lo que es su combo de el treas jerarquía simplemente para tener algo con que comenzar también una de las tech que yo estoy utilizando es utilizar una copia de el dogmatica máximos así ya que se imaginarán cómo lo estoy utilizando máximos te ayuda mucho a poder deshacerte del extra deck del oponente y también gracias a los efectos de los monstruos que tú vas a tirar vas a obtener ventajas ya sea búsqueda o robos por lo que máximos es el único monstruo dogmática que utilizo en esta construcción ya propiamente por lo que son los monstruos voiceless boys utilizo triple copia de lo de the projects of the voiceless boys una carta muy bonita muy muy icónica para lo que es el arquetipo además de que pues ella misma puede darte muchos combos ya que cuando se invoca de forma normal o especial puede poner directamente boca arriba del deck al campo una carta mágica otra para continuarte los voiceless boys así que puede jugar sin ningún problema sobre la antispel fragans un saurabi simplemente porque este monstruo nos da algo de control poder invocar directamente desde que al campo un ritual lo cual en ciertos casos nos ayuda muchísimo a generar control sobre los oponentes sobre todo con lo que es saurabi si les guardia triple copia de zafira obviamente un monstruo que queremos tener rápidamente en la mano para poder hacer ritual nos da así nos da lo que es mucha consistencia quitarle dos cartas ya que es mucho además de que gracias a su efecto no tenemos que preocuparnos por la antispel fragans ya que ella misma se convierte en una carta mágica de ritual yo utilizo doble copia de saurabis ahí en este caso depende mucho de la gente ya que he visto que algunos solamente utilizan uno pero yo he visto que dos por el hecho de que el mazo de el tenpai es muy peligroso contra este deck y este monstruo puede darte lo que es la victoria o al menos comprarte un turno dos con su efecto de negar durante lo que es la invocación de un monstruo juego también doble copia del school guardian un monstruo que también es me gusta mucho por el hecho de que puede negar yo por lo general utilizo arquetipos que tengan algún negador o que se basen más bien en defender a un solo monstruo como era el bullín el gladiador el zig samurai entre otras cosas y también como una cara tec yo juego un o dice pendulum pendulo graf dragon que también te ayuda muchísimo para controlar al oponente ya que niega lo que son los efectos de cartas mágicas y también te permite hacerle un poco de daño al oponente bueno es todo por lo que es el 20 son 40 cartas yo pienso que el deck es bastante consistente aunque pues hacer el mazo ritual no está exento de el brig para lo que es el apartado de las cartas mágicas yo utilizo doble copia de praise of the voiceless boy o sea de la carta mágica ritual con dos es más que suficiente ya que pues la estamos reciclando gracias al efecto del pendulo también de la de lo que es la trampa y también incluso con el saurabis en su versión humana así que con dos más que es más que suficiente triple barrera de voiceless boys una carta que quieres tener el turno uno sí o sí ya que es tu starter te da protección te da búsquedas así que pues es una carta que indispensablemente se tiene que jugar atrás y una copia de la play sync que esta carta vaya que le dio un gran apoyo al voiceless boys para poder tener algo de reciclaje algo que le faltaba al mazo ya que pues perdíamos muchas cartas y no teníamos forma de cómo recuperarla así que pues esta carta da mucho apoyo además de que tiene una habilidad de poder hacer ritual en el turno del oponente cuando se invoca algo lo cual en cierta medida también te puede dar algo de tiempo ya que un monstruo que no puede hacer estrope por batalla a veces te puede dar algo de duelos jugamos doble copia de la preparación del rito algunos juegan tres yo pienso que también es valido pero con dos ya que solamente tenemos cinco rituales y muchas veces los buscamos gracias a otros efectos con dos es más que suficiente ya que muchas veces tenemos las dos magias rituales en la mano y esta carta está muerta en ella por lo que con dos es un número bastante balanceado también yo juego lo que es dos copias de la triple tactic talents una carta que tiene cierta trampa por así decirlo ya que gracias al efecto de dogmatica maximus podemos mandar monstruos del extra deck del oponente al cementerio y muchos de ellos juegan a garura o algún monstruo que active su efecto cuando es enviado a esa zona por lo que obviamente muy confiado va a utilizar su efecto y gracias a eso podemos cumplir con la condición de activación de la triple tactic talents para darnos más ventaja que en este caso sería robar dos cartas o verle la mano al oponente y lo cual en ambos casos es bastante práctico ya que jugamos triple copia del dogmatica maximus yo juego triple copia de la nariz servant que es una carta que ayuda muchísimo también contra el tempi dragon ya que cuando ellos van primero cuando saben que juegas boys 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 te dejan a lo que es el kochimeiro dragon lo cual en cierta medida es bastante obvio pero con la nariz servant podemos enviar a elder entity ends para destruirlo y ahora sí poder jugar con toda tranquilidad y a diamante con máximos vamos a estar generando más ventaja en nuestro mano para lo que son las cartas de trampa digamos cosas muy básicas triple copia de la infinito permanente para la negación de monstruos y una copia de la radiance of the boys this boys simplemente por el hecho de que es una carta que quieres para poder estarte defendiendo o también generando ventaja contra el oponente esto es todo por lo que es el main deck son 40 cartas yo pienso que es lo más básico además de que pues el deck es bastante moldeable a lo que es tu propio gusto recuerda que me gustaría leer tu comentario en la caja para ver cómo cambiarías lo que te he mostrado en este vídeo ahora por lo que es el extra de como ya viste que tengo la variante dogmática jugamos con algunas cosas que te pueden servir jugamos doble dynamondo simplemente porque este monstruo te puede ayudar muchísimo en lo que es el control ya que podemos regresar cartas del cementerio del oponente al deck además es que también podemos sacrificarlo para poder reedir un ritual obviamente pues un ritual que se invoca vas a disparar el efecto de lo lo cual te va a dar más y más control yo juego una copia de la ferrite aunque también he pensado mucho jugar la segunda es simplemente porque cuando es enviada por domática máximos el cementerio podemos robar una carta y luego descarte mandar una carta de la mano al fondo del deck lo cual nos ayuda mucho a destrabar manos con lo que serían las magias de los rituales las fúguaros o algún ritual que no queremos tener porque podemos tener la opción de buscarlo lo cual es bastante práctico para tener una correcta combinación en nuestra mano también juego el como si verso de lo que es el salen salaman grey almirage junto con el secure karma esto en caso de que tengamos la blitzing y una lo para poder generar una invocación por ritual invocamos a lo la convertimos en almirage que lo que luego usamos el efecto de la blitzing para poder recuperar a la mano y este almirage se va a convertir en carne lo cual va a disparar el efecto de la blitzing para hacer ritual sumo así que es un combo bastante básico pero bastante útil una copia de relinquish anima que la verdad a mí no me ha tocado hacerlo pero no deja de ser un link bastante importante que podemos utilizarlo con lo y robarte un monstruo al oponente pues a veces puede ser bastante práctico para ganar el duelo una copia de little night aquí pues es una carta que esto actualmente la gente está pidiendo o que está buscando mucho gracias a la rarity collection una carta que si bien ya no define duelos es una carta que puede darte algo de interrupción jugamos también doble copia de garura simplemente por el hecho de que es muy compatible con el efecto de la nadir servan o de dogmatica máximos para robar una carta y tratar de sacar alguna carta que nos sirva para vencer al oponente doble copia de la elder entity ends para poder destruirle algo al oponente ya que pues muchas veces nos puede dejar alguna carta floodgate algún monstruo que no nos permita jugar y esta carta se puede convertir en la clave de la victoria además de que no es una vez por turno lo cual nos puede dar más y más ventaja doble copia del herald of the arc light un monstruo que nos da bastante búsqueda aunque si por mí fuera yo bajaba el heraldo a 1 y subía la fairy a 2 simplemente porque yo siento que me da más ventaja además de que el heraldo solamente tiene compatibilidad con máximos o también con lo que sería el efecto de lo que es diviner of the world así que pues eso sería a gusto de cada persona también como carta stack utilizo al side frame lord omega y este monstruo tiene su ventaja no juego lo que es el formato del combo de los side frame gamma y delta sino más bien utilizo más el tercer efecto de omega que es regresar cualquier carta de cualquier cementerio junto con él al deck para poder reciclarse lo cual también en unas ciertas situaciones porque es o es un efecto rápido o con eso puede utilizarse en ambos turnos podemos estropear la jugada al oponente que él quiere recuperar el cementerio y encadenamos el tercer efecto de omega para poder regresar la carta o también en nuestro favor podemos regresar a algún monstruo como puede ser la ferrite garura o también lo que es elder entity simplemente para reciclarlo y volver a utilizarlo por el efecto de máximos y ya para acabar tenemos también al odys meteor board dragon esto simplemente porque el tempo y dragon como te lo hemos mostrado es el peor match con el cual te puedes enfrentar incluso más que el de yuvel por el hecho de que el tempo y juega demasiados board breaker como la night storm como heavy para con lo que sea la harpies regeki entre otras cosas y este monstruo digamos que en cierta medida te da algo de protección ya que ellos no pueden activar efectos durante la battle phase pues con eso terminamos lo que es el deck profile de el voice less voice para este mes de noviembre espero que te haya gustado espero que te haya servido algo de lo que viste en este vídeo recuerda que si quieres dejar algún comentario te invito a que lo hagas y para bueno te agradezco mucho tiempo que me dedicaste para ver este vídeo y recuerda que la practicaste el campeón y en el de yes and yes hace mucho mejor hasta luego el campeón y en el de yes and yes